Dos ciudadanos yemeníes han llegado en la mañana de este sábado a las Islas Chafarinas, según ha informado el Faro el Servicio Jesuita de Migrantes. Ambos inmigrantes habían solicitado asilo a los agentes de la Guardia Civil, que según las fuentes consultadas, se han desplazado a la isla. Las dos personas se encuentran desnutridas y muy cansadas debido a la naturaleza del viaje, y por su estado de salud podrían requerir de asistencia médica. Desde el Servicio Jesuita de Migrantes se ha solicitado el traslado urgente de estas personas a Melillas para ser sometida a los exámenes médicos y a la atención sanitaria que sea pertinente.